hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos eliminadas de su teléfono de xiaomi aquí como pueden observar tenemos una fotografía ok esta fotografía la podemos eliminar de nuestro dispositivo pero cómo podemos hacer para recuperar esa fotografía que hemos eliminado por accidente o por cualquier razón ok vamos a enseñarles un método súper fácil y súper sencillo así que sin más bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data for android el cual está en la descripción del vídeo luego de registrar la licencia del programa le damos clic derecho y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador aquí tenemos varias opciones ya que podemos recuperar información de whatsapp de whatsapp business podemos recuperar información de google drive de wechat pero la opción que nos interesa es esta que dice recuperar datos perdidos ahora conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable usb ahora vamos a seleccionar los elementos que deseamos recuperar en este caso van a ser las fotografías y le damos clic al botón verde recuerden que a partir de este punto tenemos que instalar una aplicación en nuestro dispositivo en la pantalla de nuestro teléfono tenemos que tener esta opción activa ok y vamos a instalar la aplicación si no se muestra la notificación le damos clic al botón verde para que aparezca recuerden que esto es posible porque tenemos la depuración usb activa y las opciones de desarrollador y la instalación de aplicaciones de terceros activa entonces una vez que se haya instalado se abrir la aplicación y tenemos que darle en permitir tantas veces como sea necesaria y ya una vez hecho todo esto vamos a mantener la aplicación en nuestro teléfono ejecutada mientras el programa de tiene ser un data for android detecte todos los elementos y todas las fotografías que en un momento tuvimos en nuestro teléfono entonces ya sería cuestión de esperar a que la búsqueda y el análisis finalice a ver si logra conseguir la fotografía que nosotros hemos logrado borrar por accidente luego de que finalice el análisis le damos clic en aceptar y las fotos borradas van a aparecer en color naranja vamos a seleccionar la foto que hemos borrado y que queremos recuperar y le damos clic al botón verde para recuperarla en la computadora ahora seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio para guardar las fotografías y listo le damos en aceptar cerramos el programa y el programa nos crea una carpeta en la ruta seleccionada con el nombre del programa entonces aquí vamos a tener la fecha en la que hicimos pues este banco de esta copia de seguridad y los elementos lo vamos a tener disponibles y listo ya eso sería todo de igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy carlos vallejo de tinoche de spanish y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye y